Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Honduras tiene una amplia tradición de respeto al derecho internacional y al cumplimiento de sus compromisos internacionales. Lo que queda plasmado en los principios humanos. Al respecto de la autodeterminación, afianzamiento de la paz y la democracia. Ya se presentó de parte del abogado Renato Estabile la formalización de la apelación de la apelación contra el veredicto y contra la sentencia. Ya esta fue transmitida por medios electrónicos, el mismo juez lo resolvió, se transmitió a la corte del segundo distrito y luego viene todo un proceso. Yo daba lectura a un corto mensaje que si ustedes me permiten. Este es un mensaje que tiene que ver con el proceso de apelación y con lo que significa para nosotros como familia al mismo tiempo de otras oportunidades legales que existen. Dice así. Y me pidió que lo transmitiera literalmente. Me decía, Ana, hijas, díganle a la familia y a los amigos. Estas opciones de diferentes recursos que se abren a partir ya de la sentencia, una de ellas es lo que se llama la apelación directa. La apelación directa tiene que ver con los errores que han cometido durante el juicio y que buscamos que el tribunal de apelación enmiende estos errores. Utilizó su turno de palabra tras la sentencia para preguntar si podía mantener a Renato Estabil como su abogado, a lo que el juez contestó afirmativamente al menos hasta que dure la apelación. Y esta se produce. El tribunal de Manhattan, en Nueva York, lo había declarado culpable en marzo de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer dispositivos destructivos. Los fiscales de Nueva York alegaron que Hernández había dirigido el país centroamericano como un narcoestado. No, número uno, que en el proceso habrá la apelación que ya está avanzando, pero también otras avenidas legales que todas vamos a utilizarlas para demostrar la inocencia de mi esposo. Porque no es justo que ese linchamiento judicial que se llevó contra él, ese juicio injusto basado únicamente en el testimonio de narcotraficantes, asesinos confesos, chismes y rumores sin que hubiera habido ninguna corroboración. Un ejemplo claro de ello es cuando no permitieron que se usaran las leyes y los testigos hondureños para hablar de todas las medidas contra el narcotráfico que fueron de alto impacto y que así fueron calificadas por otras autoridades de los Estados Unidos. Y este puede ser uno de los tantos errores que vamos a demostrar en este proceso. Por otro lado, tenemos lo que se llama nueva evidencia. Nueva evidencia es cualquier evidencia que no se presentó en el juicio y que también pudo haber impactado o podrá tener un impacto en lo que hubiera sido el resultado del jurado. Además, proclamó que esta sentencia enviaba un mensaje a los educados y bien vestidos y criminales de cuello blanco para que no crean que van a librarse de las acusaciones. Hernández, al que se vio muy aventajado, escuchó la sentencia sin casi inmutarse, tal vez porque se acerca más a la que pedía su defensa, que eran de 40 años, que a la perpetuidad que solicitaba la fiscalía. Por ejemplo, cuatro reuniones importantísimas en las que se definió la ruta Estados Unidos-Honduras, el trabajo coordinado en contra del narcotráfico. De esas reuniones no me dieron información. Y ahí está. No solamente la voluntad y el compromiso, sino también las acciones que yo tomé. Eso por un lado. Pero también por otro lado está el otro recurso, que es la ineficiencia en la defensa legal de los abogados. Y ahí hay mucho material y mucho que alegar. Y este es uno de los caminos con mayores opciones que tenemos, aparte de otros recursos que existen. O sea, que aquí se abre una cantidad de otras oportunidades. Y de la mano de Dios, yo sé que vamos a salir adelante. Y como decía antes, yo sé que Dios no le pone pruebas a uno que no se puedan superar. Y aquí es el momento para afianzar la verdad y que la verdad nos haga libres. Y que nos limpie el nombre de Honduras y de las instituciones hondureñas. El juez Kevin Cantel le impuso además una multa de 8 millones de dólares. Y citó a su abogado a que declare en dos semanas y aclare cómo pagará dicha multa. Además, el juez señaló que decidirá en 120 días cuál será el penal donde deberá cumplir la sentencia Hernández, el cual está recluido actualmente en la cárcel de Brooklyn. Castel le dijo, antes de pronunciar la sentencia, que él era un hombre de dos caras. Con una proclamaba su compromiso contra el narcotráfico y con la otra facilitaba la exportación de toneladas de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Aunque, en general, los fiscales estadounidenses son reacios a nombrar presidentes en ejercicio durante las acusaciones penales. En varios casos y en la sentencia de su hermano, continuaron sosteniendo que el exmandatario Hernández había aceptado sobornos y había participado de manera directa en el esquema del narcotráfico de su hermano. La acusación más explosiva se produjo en 2021, cuando un testigo en el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez afirmó que Juan Orlando Hernández se había actado de engañar a las fuerzas antidrogas de Estados Unidos. No hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti. ¿Y por qué menciono eso? Porque si no cuidamos esos principios, esta va a ser la ley de la selva. Y ese odio se va a ir generando en la población, en el mundo se está dando, pero tenemos que vacunarnos contra eso, a uno también colocarse en los zapatos del otro. Porque con esto termino este espacio que usted me dio. Jamás he acusado yo a alguien, políticamente hablando, de la manera así tan miserable como se hace. Y no lo digo por Juan Orlando, porque mi tiempo va a pasar, nosotros somos pasajeros. Pero se le haría un tremendo daño a la democracia y a la sociedad hondureña seguir con eso. Porque no debe ser normal en una sociedad a la que aspiramos nosotros, que es una sociedad de decencia, es una sociedad de respeto, de crecimiento humano, espiritual. Ese es el tema. Los fiscales también mencionaron un libro contable con fiscal, en el que aparecían 440 millones de dólares en pagos para Job y su gente, el cual el expresidente era conocido por esas iniciales. En cuanto a la materia específica del narcotráfico, el artículo 37 de la ley sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de sustancias, la extradición por delito de narcotráfico, estaría sujeta a lo previsto por el artículo 10 del Código Penal y a los tratados de extradición suscritos por el Estado de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.